Y esto es cuestión de ciclar otro noble. Y ya está. Uf, cuidado aquí, ¿eh? Vamos a echar una mano a esa bruja madre porque son demasiado... ¿Qué pasa, gente, chicos? Hola, ¿cómo estamos? No sé ni qué he dicho. Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y hoy vamos a jugar el mejor mazo actualmente en Clash Royale. Este es el mejor mazo de Clash Royale, sin ninguna duda. Ciclo de noble. Os lo juro, está rotísimo. De hecho, cuidado, que no me haga pro player de noble porque me gusta y mucho. Estamos en mi cuenta. Vamos primero a comprar la tienda. Vaya, ya la he comprado. Vamos a poner el código WIZAC. Vaya, ya lo he puesto, amigos. Código WIZAC. A los hechos me remito. El WIZAC código, aquí lo tenéis. El código con mayor facha del mundo de Clash Royale. Gigante noble, esqueletos de 1, bruja madre, megasbirro, espíritu eléctrico, pescador, bola de fuego y el tronco. Mazo de solo 3.0. Tened en cuenta que un ciclo de monta muy barato vale 2.6. Con el pescador pillas cartas, con esto... Es que a mí me parece este mazo que está... Es absurdo. Este mazo a mí me parece que está es absurdo. ¿Qué os parece? Como lo he dicho, básicamente está rotísimo. De hecho, mira, vamos a empezar con el noble. Esto no hay que hacerlo, ¿vale? No lo hagáis en casa, pero yo soy tonto. Entonces, bueno, como estamos aquí, me lo puedo permitir. Uff, no me digas que es golem, porfa, que no me apetece nada. La bola de fuego es bastante buena, la verdad. La bruja madre es aún mejor. Porque generamos cerditos. Es que el combo de bruja madre para unidades de spam. El pescador para pescar cartas, evidentemente. Es que podemos pescar hasta un golem a la torre del rey. Es maravilloso. Mirad los cerdos cómo tanquean al final todo el horno entero. Es que... Es maravilloso. Es maravilloso. Tiene todas las cartas que están más rotas actualmente. ¡Au! Eso ha hecho pupa. Sí, gigante eléctrico, la verdad. No ha molado. Gigante eléctrico no ha molado, pero la bruja madre ha molado menos. Vamos a tirarlo hacia atrás. Necesito ciclar bastante rápido la bruja madre. He pillado lo que no era. Pero bueno. La idea era buena. Solo que de repente han aparecido ahí muchos murcilaquillos. No sé el por qué. Y me he comido el gigante eléctrico. A ver. En realidad sí sé el por qué. Esto es por empezar con noble. Vale, que es algo que no teníamos que haber hecho y lo hicimos porque somos tontos. Y ya está. Pero bueno, este counterpulse no es nada malo. De hecho, existe la posibilidad bastante amplia de ganar la partida. Existe la posibilidad amplia de ganar la partida. A ver si ese megasbirro pega un golpe de torre. Que yo creo que sí. 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 Muy importante ese golpe de torre. Mucho más de lo que podéis llegar a os imaginar. A ver. Ahora mismo está la partida complicada. No te voy a decir yo que no lo esté. Porque lo está. Pero si lo hacemos bien se pueden hacer cositas. Tiene ejército de esqueletos y murcilaquillos. O sea, es un mazo para esta carta. Lo que pasa es que necesitamos que la gaste, literalmente. Vale. Esto es sencillo. Esto es más sencillo todavía. Y esto es cuestión de ciclar otro noble. Y ya está. Uf, cuidado aquí, eh. Vamos a echar una mano a esa bruja madre porque son demasiados bichos, ¿sabes? Y se trata de que pueda tirar yo alguna carta. Uf, salvamos a la bruja madre. Esto es torre. Es que esto es torre por mucho, eh. Esto es torre por mucho porque mirad los cerdos que hay en partida y los que van a seguir saliendo, eh. No, no. Si sigue tirando. Es que, a ver. A ver. La partida la hemos jugado como el culo. Pero si el rival sigue tirando unidades de spam, es que no sé ni cuántos cerdos hay en partida. O sea, no los quiero contar. No, no los quiero contar. No sé cuántos cerdos había ahí, pero esto era torre del rey. O sea. Este mazo se te va de las manos. A ver. También os digo. Suerte que hemos tenido. Que tenía 50.000 unidades de spam. Y ha decidido el rival que ha dicho. Mira. Yo. Yo. Voy a tirarte todo el rato unidades. En vez de tirar baby dragons. No, no, no. Te tiro los murcilaguillos y el ejército de esqueletos. Tú tírame brujas. Y yo. Yo feliz. Yo feliz. No me vais a oír poner ninguna pega al respectivo de lo que ha decidido hacer este señor. Yo feliz. Anonadado me hallo, amigos. Anodino me hallo. A ver. Vamos a meter aquí. Bola de fuego. Porque sí. Porque puedo. Vale. Vamos a poner a prueba el rango del pescador. Vale. Bien. Ese último golpe sobraba. Del montado. Lo estamos tirando bien en cuanto a rango. Pero no estamos activando las torres del rey. Entonces lo estamos tirando bien en cuanto a rango. Pero lo podemos tirar mejor. A ver. Es 2.6. Cicla como yo. Pero más rápido. ¿Veas un golpe? No, no. Mucho pedir. Vale. Muerto. 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 Esta carta. Esta partida. A ver. Con los murcilaguillos y tal. Sí que te puede valir de algo. Pero. Valir, eh. Pero en verdad poca cosa te vale. Un golpe de la mosquetera. Asumimos daño. A ver. Tiene bola de fuego. Eh. ¿Qué quiere decir eso? Complicado. Es lo que quiere decir eso. Complicado. Porque mata a la bruja madre de una. Con lo cual la posibilidad de criar cerdos es ya inexistente. Eh. Además tiene. Vamos a tirar el. Saca el. Queríamos que gastase la bola de fuego para hacer nuestro push. Eh. No tiene el noble ahora. O sea el monta. Tiene el cañón. Tiene la mosquetera ya. Vamos a ver si aquí podemos hacer algo guay. Lo suyo sería matarle cañón y mosquetera. Lo que pasa es que al ciclar tan rápido su mazo. Va a ser bastante difícil. Cicla la bola de nuevo. No le mato a esto. Vale. Vale. Si no tira nada me sirve. Vale. God defense. Me gusta. Buena defensa del este. Ha tirado ahí el tronco. Vale. Es que el problema es que el cañón. Mosquetera. Me parte en 200. Y punto. Y no hay más. Entonces claro. Bolas de fuego. Hombre sí. Pegarte te voy a pegar. Y a ciclar nobles. ¿Qué te pasa? Porque a mí ciclar nobles me gusta. Pasa que el tronco a la mosquetera está guay. Buen pescador. Para que ese monta no llegue. Sí creo que pega un golpe. Con lo cual. Estalla a dos bolas de fuego. Vamos a tirar noble desde atrás. Y voy a intentar ciclar dos nobles. ¿Vale? La única posibilidad ahora mismo de ganar esta partida es esa. Esta mosquetera está muertísima. Un cerdo aquí. Me sirve mucho esto. Me sirve mucho esto chicos. Si tiras el cañón en el medio. Este tronco no es malo. Nada. Ya la tiene bola de fuego. Hemos remontado un poquito al final. Tampoco mucha cosa. Un poquitín solo. Pero bueno. Supongo que ya sabe que la tiene bola de fuego. Efectivamente. A ver. No sé si esta partida concretamente se puede. A ver. Supongo que se pueden ganar todas. Yo soy malísimo con este mazo. Se lo estáis viendo. Es espectacular lo malo que soy. Pero sí que es verdad que mosquetera. Un cañón. Ciclando con bola de fuego y tal. 2.6. Yo supongo que a este mazo el 2.6 se le complica. ¿No? Si no estoy jugando con el ciclado rápido. Sin cazador y nada. Aún así. Ha pegado solo el primer monta. Luego no ha pegado más. Entonces. Dos seguidas. Eso pasa. ¡Ah! A mí sí. Es verdad. Me había olvidado deciroslo. Me pasa mucho a mí. Me pasa mucho a mí que si me dicen el cañón te hace daño. Pues te ponemos dos cañones. Esto es facilito. ¿Sabes? A ver. Esto yo supongo que si metemos aquí un tronquito. Uf. Esos barbos de élite. Esos barbos de élite. No te voy yo a mentir. Cerdito por aquí. Cerdito por allá. Aquí tenemos al monta. Metemos el pescañordo. Y otro tronquito para generar otro cerdito. Pillamos al monta otra vez. Resultado. Torre en 3000 y en 2800. Pero la suya es de nivel 12. Con lo cual le he quitado menos. Pero es que es nivel 12. Ya. ¿Y qué más? Barbos de élite. Con lo cual tiene una defensa bastante fácil. Tienen lanzarrocas también. Típico mazo de lanzarrocas. Con cañón, mago. Y barbos de élite. De 6000 copas. Nada que decir. Tío. 6000 copas y están convirtiendo en las nuevas 5000. Cada vez está peor el tema. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No sé qué hacer ahora mismo. Porque... Es que me va a destrozar. Defenderemos así. Y hola, ¿qué tal? En plan buen rollito. Porque tampoco... Es que si ahora me tira el monta, por ejemplo... Esqueletos de uno y espíritu eléctrico. Es un poco lo único que se puede hacer. Un golpe del megasbirro, ¿eh? No está ni siquiera mal. ¿Por dónde lo vas a tirar? Por aquí. Bueno, no está mal, no está mal. Pillamos monta. No pillamos mago. Hay que matarlo. Vale. Hay que ciclar otro noble desde atrás. Desde delante no. Porque tiene los barros de élite. Ahí está. O sea, ciclarlos desde delante. Cuando él tiene barros de élite es como... Que no. Esto ha estado muy bien, ¿ves? Esto sí ha estado muy bien. Ahora va delante. Además, el... El este. A ver si con el lanzarrocas consigo hacer algo decente. La bola de fuego es muy buena. La verdad. Lo que pasa es que... Esos barros de élite, chicos. O sea, bien. Es que mira. Ni haciendo aquí la jugada de mi vida, chicos. Porque la verdad que la jugada... El play... El play ha sido espectacular. Y no es porque lo haya hecho yo. Es que ha sido muy bueno. Las cosas como son. Pero... Aunque haya sido muy bueno... Y esto también. Porque también lo ha sido. Está difícil. La verdad. El monta ese... Que no llega a torre... Es como pedirle peras al Olmo. Ha pegado solo un golpe, ¿eh? Y aquí se han generado bastantes cerdos. ¿Y ese lanzarrocas lo pillo aquí? Ojo, 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 ojo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, amigos. Sí, amigos. Sí, amigos. Estamos. Estamos. claro que sí que estamos claro que sí que estamos difícil no imposible buen mazo en el por tres de elixir como remonta este mazo con lo barato que es como ciclamos nobles como quien cicla churro sabéis cuando os digo no para de ciclar nobles este chico pues lo mismo ha pasado a mí se apaga el aire que escucha me hace un frío vale tomás tomás empiezas tú empiezo yo voy a empezar yo chicos porque mi mazo es que es muy barato que buena bola de fuego tirado bueno por suerte tengo un mega esbirro bruja dentro de lo malo para haber fallado la bola pues ni tan mal a ver depende si es con peca complicado si es con dragón eléctrico va a estar dificilillo también tiene hielo no tiene bola de fuego ni nada lo cual pues bueno tampoco es que sea un mega hiper problemón pero sí que es verdad que el leñador globo me molesta con este combo se defiende esto aquí para el leñador y luego esto es dragón eléctrico dragón eléctrico es un problemilla porque esto no lo pilla la bruja madre no le hace nada y el mega esbirro le cuesta acercarse porque resetea y tampoco lo puedo gastar porque no lo hizo para el globo nada es doble doble amigos y gastar la bola de fuego ya sabéis lo que significa me ha tirado un hielo ha hecho un misclick es un misclick chicos puede que nos acerque un poco la partida un misclick puede que nos acerque un poco la partida porque la verdad que de momento está muy complicado con lo que ha tirado ahora yo voy a atacar ya metemos pescador para lanzar rocas ahí estamos metemos mega esbirro aquí aquí generamos cerdo furia del leñador duele vale otro cerdo otro cerdo esa bola de fuego es innecesaria pero a qué punto súper necesaria no he entendido ese leñador supongo que tendrá algún objetivo oculto yo pues evidentemente no he entendido bien otro cerdo y otro cerdo este mazo yo creo fíjate que gana por la o sea que gana solo con la bruja madre sin tirar esta carta literal eh o sea creo que puedes no tirar el noble y tirar solo brujas madres es espectacular lo de la bruja madre es un auténtico show de carta aquí se ha calentado el rival aquí salimos ha tirado el hielo mucho daño aquí yo creo que es partida ojo el mazo porque sabéis lo peor de todo no lo sé jugar he jugado mal y he ganado 3 de 4 preocupense amigos preocupen pero bueno por aquí dejamos el mazo de noble os prometí que os lo iba a traer el mazo más roto para mí del juego actualmente hay otras variantes de este noble con tal pero esto es una locura si lo juegas bien tiene que ser una aberración así que bueno chicos ya sabéis podéis suscribiros al canal si no lo estáis compartir este vídeo os quiero os adoro os compro un loro nos vemos en el siguiente y adiós y y y Gracias por ver el video.